Cuando queremos asignarle un nombre a una... a una molécula compuesta por muchos carbonos, en realidad la parte central es fijarnos cuántos carbonos tiene esta cadena o esta molécula, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si nosotros queremos asignarle un nombre a esta molécula, digamos ahí tenemos esto aquí así, entonces a lo mejor tú podrás decir, bueno, ¿cómo es que esto podría representar una cadena, verdad? Perdón, una... o una molécula, en realidad estamos pensando, y este es un repaso del vídeo anterior, que en cada uno de estos vértices o en cada uno de estos extremos tenemos carbonos, ¿verdad? Déjenme pintar primero carbono, cada uno de estos extremos de estas líneas son carbonos y... e implícitamente estamos diciendo que el resto de los enlaces están ocupados por hidrógeno, por ejemplo este primero, como ya tiene un enlace a otro carbono, le tocan otros 3 enlaces que conectan con hidrógenos, ¿verdad? Entonces podemos observar que esta cadena tiene 3, 4, 5, 6 carbonos y que no tenemos enlaces múltiples, así que antes de continuar con la asignación del nombre de esta molécula, voy a... voy a enumerar o voy a enlistar todos los prefijos con los que vamos a estar trabajando en... en química orgánica, ¿ok? Entonces, por ejemplo, cuando tenemos un carbono tendremos el prefijo met, ¿ok? Cuando tenemos 2 carbonos será el prefijo et, ¿muy bien? Cuando tenemos 3 carbonos tendremos el prefijo prop, ¿muy bien? Cuando tenemos 4 tendremos el prefijo but y esencialmente estos 4 son los... los únicos digamos que son especiales para la asignación de nombres de hidrocarburos porque a partir del quinto usamos los ya... los clásicos, digamos, los ya conocidos. En el quinto sería pent, ¿verdad? En el sexto sería hex, ¿verdad? Estos por ejemplo pueden pensarlos como si fueran polígonos, tenemos un pentágono o un hexágono, ¿verdad? En el séptimo sería hept como heptágono, 8 sería oct como octágono, ¿verdad? 9, este es el raro, ¿verdad? Es non, por ejemplo, nonágono, ¿ok? Y el de... y cuando tenemos 10 pues vamos a tener dec, ¿muy bien? Ahora, cuando tenemos más de 10 pues cambian un poquito, ¿verdad? Tenemos el 11 sería undec, así. Por ejemplo, si queremos decir una cadena de 11 carbonos sería el undecano, ¿verdad? Cuando tenemos 12 sería el dodec, como cuando tenemos un polígono de 12 lados sería dodecágono, ¿verdad? Si tenemos 13 pues ya podrás adivinar, ¿verdad? El primero era undec, sería como 1 más 10, el 12 sería 2 más 10, el 13 pues sería 3 más 10 que sería tridec, ¿verdad? Tridec. Cuando tenemos 14 pues sería tetradec, tetradec y el 15 sería pentadec, ¿verdad? Y así podría seguirte, por ejemplo, el 16 sería hexadec, el 17 sería heptadec, 18 sería octadec, el 19 sería nonadec y el 20 es el único que cambia, que sería... tendría una... un prefijo eicos, ¿verdad? Pero bueno, vamos a quedarnos con esto, yo creo que con esto basta para tener muy clara la idea de cómo es la asignación del prefijo. Entonces, si nosotros quisiéramos ver la nomenclatura de este... de esta cadena de carbonos, entonces simplemente nos fijamos que tiene 6... tiene 6 carbonos, entonces nos fijamos en el prefijo x, y yo al inicio les comenté que éste no tenía enlaces dobles o triples, entonces a las cadenas de carbono de esta forma o a estos hidrocarburos, que no tienen enlaces múltiples entre los carbonos, se les conoce como alcanos, ¿ok? Esto es un alcano, entonces ¿cómo se va a llamar este... este hidrocarburo? Pues en realidad se va a llamar hexano, hexano, primero ex del prefijo y vamos a ponerle la terminación ano justamente porque es un alcano, entonces éste es el hexano, muy bien, vamos a ver otro ejemplo, digamos que tengo éste... ahí lo tienen, entonces ésta es nuevamente una cadena de carbonos, como ya hemos visto en otros vídeos, ahora contamos cuántos carbonos tenemos, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, porque cada extremo representa un carbono, entonces tenemos 7 carbonos y por lo tanto a éste le corresponde el prefijo hept, ¿verdad? y es un alcano, entonces se le llama heptano, ¿verdad? Ahora bien, vamos a ver un último ejemplo, ¿qué pasaría si yo tengo algo así, esta molécula de aquí? Entonces, nuevamente contamos cuántos carbonos tenemos en esta cadena y tenemos 1, 2, 3, 4 y 5, 5 carbonos, ¿verdad? Entonces a éste le corresponde el nombre de pentano porque no tenemos enlaces múltiples. Ahora bien, ¿qué pasaría si por ejemplo esta estructura no estuviera así, digamos, en una línea sino, o más bien en una línea quebrada, sino estuviera en un ciclo, es decir, en vez de estar de esa forma, que estuviera de esta otra forma, ¿ok? Entonces, nuevamente sólo para no perder la idea, cada uno de los extremos de estas líneas representa un carbono, entonces aquí tendremos un carbono, un carbono, un carbono, un carbono y un carbono, que están unidos por enlaces simples, ¿verdad? Entonces uno podría pensar que es un alcano y sólo para recordar pues cada uno de éstos está... necesita 4 enlaces y cada uno de éstos está unido a otros 2, así que cada uno de éstos deberá estar unido, o más bien en esta estructura estaba implícito, que está unido a otros 2 hidrógenos, pero como puedes darte cuenta esto ya se empieza a volver muy engorroso y muy amontonado y por eso es que no nos gusta estar poniendo tantas... tantas cosas, ¿verdad? Es más fácil poner simplemente el anillo de en medio y dejar implícito que cada extremo es un carbono y está unido a los hidrógenos que le corresponden, entonces éste también es un alcano pero está en una estructura cíclica, entonces a éste de aquí le vamos a conocer como ciclopentano, ¿muy bien? Entonces si queremos por ejemplo desmenuzar el nombre, ciclo significa que en realidad es un anillo, ¿verdad? El pent, el pent, este pent significa que tiene 5 carbonos, ¿verdad? Y la terminación ano, déjenme ponerlo con amarillo, la terminación ano significa que los enlaces entre carbonos son simples, ¿verdad? Ahora vamos a hacer otros ejemplos pero al revés, primero vamos a dar el nombre y vamos a ver si podemos dibujar la estructura, ¿muy bien? Entonces vamos a poner primero un nombre, imagínense que yo les digo que dibuja en el ciclononano, ciclononano, ¿ok? Entonces tómate un tiempo para pensar cómo dibujarlo, ¿ok? Entonces si ya lo pensaste, el nombre, o más bien que tenga el prefijo ciclo significa que es un anillo, entonces la estructura que vayamos a dibujar tiene que ser en forma de anillo, ¿verdad? El non, el non significa que tiene 9 carbonos, ¿muy bien? Y el ano nos dice que tiene enlaces simples, las conexiones entre carbonos son enlaces simples, entonces vamos a ver si puedo dibujarlo, tenemos aquí 1, 2, 3, 4, ok, 5, 6, 7, 8, 9 y simplemente terminamos con este enlace, ok, quizás fue un poco raro y debería aquí poner el punto de inicio, este quizás fue un dibujo muy mal hecho pero se entiende la idea, ¿verdad? Tenemos un ciclo con 9 carbonos, en cada uno de estos extremos hay 1 carbono y bueno, por supuesto el resto implícitamente son hidrógenos, ¿verdad? Entonces ahí tenemos el ciclononano, vamos a ver otro ejemplo y este ejemplo a lo mejor te resulta familiar porque lo has oído en las gasolineras, ¿verdad? El octano, esto es un término o es la sustancia que está presente en las gasolinas y que está especificado por ejemplo cuando uno va a la gasolinera, entonces vamos a tratar de ver cómo se dibuja la estructura de esta molécula, entonces tenemos primero que es oct, eso significa que tenemos 8 carbonos y la terminación ano significa que es un alcano y no tenemos el prefijo ciclo, así que simplemente va a ser como una especie de estructura lineal como un alcano, ¿verdad? Entonces tendremos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ¿verdad? Y esta es nuestra estructura del octano. Ahora bien, en los próximos videos vamos a agregarle más a estas moléculas y haremos nombres mucho más complicados. Gracias. Gracias.